Antonio Méndez, que cante la trompudita y bella Ariadna. Pues sí, cuando le corresponda, claro que sí. Vamos a escucharla. Siete veinte. Pidieron que cantaras, Ariadna. Tienes que complacerlos con una de esas canciones que les mueven a escucharte más veces. Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compasión sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compasión sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permíteme Permíteme Que ponga Que ponga Toda la dulce verdad que tiene Mis dolores Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Que vecino Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga a la dulce verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Que tú eres el amor de mis amores, que tú eres el amor de mis amores. Ariadna, cuéntanos tus experiencias. ¿Quién te acercó a esta música que no es de tu época, que no es de tu generación? Mi abuelo y mi abuelita, son mis abuelos maternos. Ellos me acercaron a esta música y la verdad es que cuando la conocía, cuando por primera vez la escuché, dije, qué aburrido, qué pereza, voy a dormir. Y era como de, están con esa música y yo me voy. Pero conforme pasó el tiempo, escuchando lo que dice, te enamoras. Te das cuenta que en tu día a día vives tantas experiencias que de momento pareciera que el autor te está diciendo, toma esta canción, es tuya. Y ahí inició el amor por esta música. Lleva poesía y la descubriste. Y la hiciste dentro de tu afición. Sí. Cotidiana. Por ejemplo, esta canción, Amor de mis amores, pareciera que es romántica. Pero me pongo a pensar, dedicarle esta canción a alguien que tú sabes que no te quiere, pero lo es todo para ti. Imagínate qué mensaje tan fuerte tiene. Claro, sí. En esencia es una bomba. En buenas noches. Una explosión de dinamita. Y últimamente, ¿qué te han dicho, qué te han comentado en tu familia, tus amistades, a tu entorno, de tu aparición con nosotros de nuevo, Ariadna? Pues, me da, me causa emociones porque voy a confesar que no les comenté a todos que estaba con ustedes. Pero, vieron la octava y fue así como de, ah, no me dijiste, envidiosa. ¡Qué bien! De sorpresa. Se apareció de veras, de repente, en una pantalla y decían, ¿será? No será. A ver, fíjate bien. No, esta es más bonita. Esta canta mejor. Esta tiene más pegue. .